¿Qué pedo señores? ¿Cómo están? Bueno, pues bienvenidos a este super unboxing. No les voy a hacer un unboxing de un PlayStation 3, pero pues está bonita mi caja y se las quería enseñar. No, ya, este, vámonos a lo que nos cruje, señores. Este, tengo un super unboxing de un PS Vita, déjense los enseñe para que se vean bonitos. Agarren el pedo que traigo la cámara, entonces pues si se mueve, pues ya saben qué pedo, ¿no? Este, bueno, a ver, vamos a abrir esta madre. Lo compré en Liverpool, como pueden ver aquí, sin que me patrocinen los putos. Pero, este, la verdad es que tenían buena promoción ahorita por lo de... Ah, chinga, no puedo abrir esto, coño. Por lo del Buen Fin, no, eh, no puedo abrir esto, LOL. Por lo del Buen Fin tenían una promoción bastante buena, 500 pesos de descuento. Y, este, además si tenías tarjeta Liverpool, te daban el 15 aparte, ¿no? O sea, sobre el descuento ya te daban otro 15, ¿no? Entonces, el chiste es que me salió como en 2.900 con un juego, con una memoria y un pinche beso, ¿no? Entonces, estuvo bastante bien, porque andaba en 4.000 pesos antes del pinche Buen Fin. Entonces, salió bastante bien el descuentazo, ¿no? Entonces, aquí está. Este es el que le voy a enseñar ahorita. Trae el juego de Mickey, creo. La verdad es que me vale un poquito de coño el juego de Mickey, pero quería la memoria de 4 GB. Es poquito, pero pensaba comprar una 16, entonces así ya tendría 20 GB, ¿no? 4 GB es la chiquita y 16 GB es la que compré, entonces está muy bien. Y, además, me ahorré prácticamente como 500 pesos, entonces estuvo muy chido. Está bastante padre. Entonces, bueno, vamos a abrir esta madre. Déjense el cuchillo de Rambo, el súper cuchillo de... A ver, de asaltante. Vamos a romper los sellos de PlayStation. Ok, bueno, ya estamos de regreso, señores. Y, este, a ver, ya pude abrirlo. Se abre muy pinche fácil, pero bueno, ya ven cómo es uno. A ver, bienvenido al mundo de PlayStation. Ay, perro. No me enamoren. A ver, ¿qué coño es esto? Bueno, esto es cable USB, que ya tengo uno porque me robaron mi PS Vita, pero me dejaron mis putos cables. Ya tengo, este ya tengo uno. Estos son los cables del poder, del Power Ranger. La basecita, igual, para el poder. Esto se arma en tres. El súper juego de Mickey. Ahorita abrimos el de Mickey. Vamos a poner Mickey, vamos a poner a Mickey aquí encima. ¿Qué otro es a Mickey? A ver, al lado de la caja de PlayStation. ¡Ay, qué es esto! Tenemos una memoria, la memoria de 4 GB. Está bien chiquita la memoria, LOL. Vean mi dedo y vean la memoria XD. Bueno, está bien chiquita la memoria. ¿Qué dice? Enfócate. Ah, pues no sé, pero vamos a dejarla. ¿Qué más tengo acá? Esto es guía de seguridad. Mamás, que a nadie le importan. Y aquí está la consola. Está bien chiquita la caja. Lo olvide como viene apretadito todo. Qué cagado. Bueno, a ver, vamos a seguir viendo lo aburrido. Guía de inicio rápido. Pura vaina rara. Que a la mierda. Le aprendemos puchando. Esta creo que es lo mismo, además que es en inglés y en portugués. O no sé qué coño. Y ya, pues aquí dentro de la caja no hay nada. Está prácticamente vacía. Vamos a sacar la super consola. Uy, a ver, vamos a ver. El super... Quiero procurar el de Killzone Mercenaries. Dicen que está muy bueno. Yo no lo he jugado, pues obviamente me robaron mis cosas. Pero dicen que está muy, muy bien. Ok. A ver. Super, super PSV. Déjenme hacer como sacarla luz para que sea más bonito. Ah, está bien pinche chulo. Me gusta cuando son nuevas las cosas porque brillan un buen. Como que las puren acá, las encenan, ¿ya? Chulada, chulada. Vean nada más este detalle. Qué bonita. Creo que ya va a salir la nueva. Pero dicen... Hasta eso, señores. Dicen que la nueva versión, la PS Vita 2000, va a venir de colores y la madre, blanco, azul, rojo, no sé cuántos pinches colores, más rosa. Y dicen... Miren mi foco. Dicen que la pantalla no está tan padre. Que es una pantalla de... Creo que es de LCD. Y la pantalla que trae esta generación, esta generación de PS Vita, está mucho mejor. Se ve mucho más padre. Entonces, está muy chido. Aquí tenemos... ¿Por qué no enfoca esta mierda? Esa es la parte... Esa es la parte de las tarjetas, creo. Sí. Ya tiene que no, habría un PS Vita, LOL. Es que todo lo compro en digital. A ver, vamos a ver si se puede abrir. Todo lo compro en digital. Cuando tenía el mío, todo lo compro en digital. La verdad es que nunca compro en nada en físico. Porque en digital era como que más rápido, no sé. Me gustaba más. Y menos, no tenía que cargar los discos. Bueno, las tarjetitas. Esa, aquí van las tarjetitas. Están muy chiquitas, como la ranurita. Aquí va la tarjetita. Ay, ¿qué más? Voy a enseñar. Aquí abajo está la entrada de... Como super USB. Rara. Se parece como la de los iPod o iPhone, así viejitos. No, no, no. Pero aquí está. Vamos a prenderla. A ver, vamos a andar de tincha entonces. Les voy a enseñar. A ver. Vamos a ver. Prendete, tío. Prendete. Ay, no prende. Yo creo que no tiene pila. Ah, cara de tristeza porque no tiene pila. Ah, vamos a cargarlo. Me lo voy a cargar. Y este... Y ahorita, ahorita les enseño el menú del principio. Cámara, ahorita regreso. Ok, y bueno, señores. Ya andamos de regreso. Este es el Super Minion. Super Minion con cuchillo. Y entonces... Bueno, en lo que sí que haga la consola. Aquí está cargándose mi consola. En lo que se carga esta madre, vamos a abrir el de Mickey. Entonces, para hacer tiempo en lo que se carga, vamos a quitar el cuchillo al Minion. Y vamos a abrir el de Super Mickey. A ver. Tengo que poner esto de alguna manera para poner a abrir. Esta mierda. A ver, ¿cómo coño le voy a hacer? Bueno, creo que así pueda. Vamos a abrir esta madre. Ay, güey. Le estoy apuntando a otro lado. Bueno. Imagínense que lo abrí con el cuchillo. Vamos a ponerlo acá para que sea más padre. A ver. Ay, ay, no la tiene. Ahí está. Bueno. Vamos a romper esta madre. Esto no importa. Nadie le importan los cuchillitos. Quita de esa mierda. Ok, a ver. Está bien flojita esta caja. Vamos a abrirla. Fíjense que se parece mucho a las cajas del PlayStation 4. Azulitas. Pues ahí está. Sin manual. LOL. Me timaron. Esto es pirata, este juego. Es sin manual. No trae manual. Solo trae la tarjetita. Está muy chiquita la tarjeta. Fíjense, les acerco la luz para que... Para que... A ver si le alcanzan a apreciar un poquito más la tarjeta. Ahí se alcanza a ver un poquito. Está bien chiquita, en serio. Déjenla seco. ¿Cómo se saca esta madre? Coño, si es tanto que no compro discos de pita. Bueno, ni son discos, pero bueno. Ahí está. Ah, no se alcanza a ver. Bueno, no se alcanza a ver muy bien. Creo que ahí se ve un poquito mejor. Como que no enfoca esta madre, pero bueno. Ahí está. Es una tarjetita súper chiquita. Una mini mamadita. Hagan de cuenta que es como una memoria SD. O sea, es una verdadera... Cogito muy chiquita. A ver. Entonces, bueno, vamos a ver si ya tiene pila. Con un poquito de suerte va a prender. Prende. Ah, ya prendió, tíos. Chulada. Por lo regular, siempre los unboxings nada más les enseñan como las cosas. O sea, si... Ahí las sacan de las cosas y ya, ¿no? Pero yo les voy a enseñar todo. Todo el pinche proceso para que vean qué tal está. Por si no se lo compren. Para que vean cómo prende. Para que nadie les cuente. Ay, Dios. A ver. Hace años que hice esto. Español. Siguiente. Ciudad de México. Ok. Mira, ya enfocó, piche cámara. Ahora sí enfocaste. A ver. ¿Qué día es hoy? Hoy es... No, no sé qué día es hoy. A ver. ¿Qué día es hoy? Teléfono, dime qué día es hoy. Son las 12. Y es el 16. A ver. 16. 16. ¿Qué mes es este? Coño, ¿qué mes es noviembre? Septiembre. Octubre, noviembre. Ok. 2013 son las... ¿Qué edad son? Ah, 12.15 AM. LOL. Estoy grabando esto a las 12.15 de la mañana. De la madrugada. No de la tarde, sino de la madrugada. O sea, ya va a ser casi la una de la mañana. Es que uno no duerme, jóvenes. ¡Muchachos! A ver. 15. 15 AM. Ok. Cancioncita típica de PlayStation Vita. ¿Tienes una cuenta de Sony? Pues claro, negro. ¿Quieres usar tu PS Vita con tu cuenta? Ah, sí. Espera un momento, tío. LOL. Esta es mi red, por si algún día están cerca de mi casa y ven que dice Tobinette. Esa es mi red, tío. Luego les paso la contraseña. A ver, déjenme conecto y ya regreso. Ok, bueno. Ya me registré. Les pasé toda la parte aburrida del registro de Sony. Este, me registré. Nada más puse mi PlayStation Network y... Toda esa mierda. Unas pinches manos ahí cachondas metiéndose a la pantalla. Eso es nuevo. Yo no lo hice eso. Cuando compré mi Vita creo que eso no lo hice. Ya ni me acuerdo. Ni en esa mamada. ¡Está cagado! ¡Se ve padre esta animación que le pusieron! Les digo que según yo no estaba. ¡Está cagada! ¡Súper botón de PlayStation! Es como una guía rápida. Pues si eres noob. Como yo y no sabes que te... ¡La cámara! Dicen que la cámara también. No está muy padre la cámara de esta madre. Está como X la cámara. Pero empecé para que no se tienes el teléfono. Súper, súper intro. Súper intro HD. Chulada. A ver, ahora sí ya vamos a entrar a la consola. Porque eso sí me acuerdo. A ver, ¿qué me dice? ¿Qué me dice, tío? ¡Sugerencia! Esta es la pantalla de inicio. Desde la pantalla de inicio podrás iniciar aplicaciones. Toca el icono de no sé qué mierda. No, porque eso ya lo hice. Me da flojear hacerlo. ¡Pues ahí está, señores! Ahí está la PS Vita. ¡Ah, sí tenía pila! ¡Me mintieron! ¡Miren cuánta pila tenía! Enfócate, enfócate. Casi llena la pila, bueno. Tiene Bluetooth. Wi-Fi. Este, ¿qué más? Pues ya es todo. Vamos a ver quién está conectado. Sugerencia... ¡Cállate! Entonces, bueno, señores, pues hasta aquí... Hasta aquí le dejamos con el... ¡Uh, hay que actualizar el sistema! Bueno, ni modo. Este... Hasta aquí le dejamos con el Super Unboxing de... El PlayStation Vita. Y el juego de Super Mickey, ¿no? Entonces, pues yo los dejo con el Super Minion. Y nos vemos, señores. Nos vemos, señores. Nos vemos... Nos vemos pronto. Y se cuiden. Bye, bye. Típico Minion Asesino. Me encontré mi... Me encontré mi... Es como una pistola de balines, pero es una metralleta. Lol. Está muy cagada. Me costó como 50 pesos, creo, en el mercado. Ya tiene... Ah, no tiene balines. Bueno, aquí van los balines. Está muy cagada. Me la encontré sacando mis cosas de... De mi viejo PS Vita. Les voy a enseñar mi Super... El Foro 3 de Televisa San Ángel. Vean, Super Iluminación HD. Con eso estaba alumbrando. Mi Super Lamparita. Está muy cagada. Pero sí alumbra. O sea, ahorita no se ve porque tengo la lámpara del teléfono, pero... Pero sí alumbra mi pinche lámpara. Super HD. Típico. Típico que hace el unboxing en la cama de extendida. Típico. Pues que ahora, señores. Ya voy ahora. Si no me les quería enseñar eso. Y esta madre apenas va a actualizar. Pero bueno. Nos vemos. Bye. Bye.